Luego del cierre de los centros de movilidad y albergues instalados en la región del Istmo de Tehuantepec para la atención de migrantes, los cuales operaron por un lapso de cuatro meses en acuerdo con las autoridades de México y de Estados Unidos, estos se han quedado a la deriva, sin apoyo y frente a escenarios de persecución y abusos. En el mes de septiembre, las autoridades oaxaqueñas aperturaron tres centros de movilidad en los municipios de San Pedro, Tapanatepec y Juchitán de Zaragoza y en San Sebastián Tutla, apoyándolos en su estancia y movilidad a la capital del estado o del país a migrantes que obtenían una permanencia regular por las autoridades mexicanas en su trayecto a Estados Unidos. El último de estos centros en cerrar fue el de Juchitán de Zaragoza, el cual en un lapso de 100 días logró movilizar 29.817 migrantes en la capital oaxaqueña y 151.645 a la Ciudad de México, situación que generó protestas ante la inconformidad del cierre, provocando el primer bloqueo a la habilidad por parte de migrantes. Lo que queremos es que se vuelva a abrir la terminal para todo que siga fluyendo como venía fluyendo, sin hacer problemas ni nada, ¿me entiende? Entonces los benefician a ustedes porque son de aquí, también nos benefician a nosotros, que es lo que queremos salir de acá. Ante este escenario, la Unidad de Política Migratoria reporta la detención y aseguramiento de 9.338 personas extranjeras en situación irregular en el estado de Oaxaca, esto al corte del mes de enero del 2024. Nos agarraron, nos sentaron, nos dijeron que nos iban a sacar una foto y luego nos querían subir a una coli. Decidimos caminar y comenzaron a forzarnos, incluso los tres chavos que están atrás están bastante golpeados. De acuerdo a testimonios de migrantes en los últimos meses, se han agudizado los operativos por parte de autoridades, principalmente de madrugada y en zonas poco pobladas, por lo que lo único que les queda es correr. Nos hemos logrado escabullar, hemos corrido, pero sí hemos tenido dificultades con ellos. Después de los recursos aplicados para los migrantes, ¿ahora viene la cacería? Entonces, ¿es esa una verdadera política de atención a la crisis migratoria? Lo cierto es que las caravanas no se detienen y siguen arribando miles de extranjeros asentándose principalmente en municipios del Istmo, con o sin apoyo humanitario. Mega Noticias